Kimi para volver con el canal se me hace un poco difícil porque ya perdí toda la maña y todo lo que como era que sucedía las cosas pero puse mi cabeza que si quiero volver y nada a partir de hoy volverán los videos y también tendrán videos hablando en portugués también pero como saben acá en youtube pueden poner los subtítulos así que no importa la lengua que esté hablando ustedes pueden poner los subtítulos y pueden entender todo lo que estoy diciendo como ven en el título del video la verdad es más para llamar la atención pero o sea vieron el blog de mi venida a Corea que fue algo así de la nada bueno resumen de lo que pasó yo estaba en Filipinas recién me habían echado de laburo a donde yo estaba tanto que hay un video que yo grabé en un hotel cuando estaba respondiendo preguntas acerca de laburo y todo eso ese video nunca salió porque después me echaron y yo no pude editar el video pedí a mi amigo que me lo edite nunca me lo editó o sea porque realmente quedó como un video de 28 minutos x no sé si ese video algún día va a salir en la vida pero bueno llegando a lo que sucede me habían echado de la empresa de los indonesios que yo estaba allá en Filipinas y yo estaba en la casa de la chica de la agencia esperando para que me que me consiga un nuevo laburo en ese medio tiempo bueno estaba ahí esperando mi amigo me mandó un mensaje preguntando yo no quisiera venir a Corea o sea así de la nada eso fue un jueves el viernes compramos el pasaje en la madrugada de viernes para sábado yo estaba viajando para acá y pueden ver el video que ya está acá en el canal de todo que sucedió después de eso y nada necesitaba ayuda y yo le vine a ayudar por dos meses bueno viajé todo hice lo proceso todo ahí hay un papel que tiene que hacer lo mismo que tiene que hacer para entrar a Filipinas o sea es un papel distinto cada país tiene lo suyo me parece el de Corea se llama Keta bueno hice el Keta no sé no sé cómo se pronuncia pero bueno hice el Keta nada llegué a Corea después de cuatro horas en el avión de Filipinas a Corea del Sur bueno llegando yo con mi pasaporte ay se lo iba a mostrar estaba por acá pero creo que lo guardé bueno voy a mostrar o sea voy en la fila viste bueno quien ya viajó en avión sabe que tiene la fila de migraciones y todo eso pero qué sucede bueno no sé si es porque yo estaba hace cuatro meses básicamente en Filipinas pero o sea no era mi primera vez afuera del país no era la primera vez que viajaba pero sí era la primera vez que venía a Corea eh qué pasa bueno cuando llega mi vez algo que es muy chistoso que cuando llegas o sea por ejemplo yo soy brasilero hablo portugués ahí cuando te va pidiendo lo trámite ellos ponen una vocecita hablando en portugués entonces me imagino que si es una persona de Tailandia va a poner la voz en tailandés para que la persona entienda bueno me pareció muy lindo esa parte del aeropuerto de acá eh o sea para que la persona pueda entender mejor nada la mina me pregunta eh cuántos meses te vas a quedar en Corea y yo le digo dos meses pero a dónde te vas a quedar dos meses y le digo en la casa de mi amigo en ese exacto momento ella simplemente hace así y viene una persona de migraciones se lo entrega mi pasaporte y dice acompáñame ya imaginas lo que pasa bueno nada fui a una salita en esa salita había como cuatro personas había un chino había una filipina y una tailandesa por lo que yo entendí bueno nada llegué en esa salita me senté todo normal con el celular con la mochila no había agarrado la valija ni nada o sea eso es emigraciones literal bueno yo ahí sentado llega mi vez eh y me pregunta ¿cuánto tiempo te vas a quedar en Corea? o sea todo lo que ella me había preguntado antes y yo le digo dos meses ¿a dónde te vas a quedar en Corea? y en la casa de un amigo y ahí me empieza a preguntar ¿tu amigo tiene el ID? ¿tu amigo vive dónde? ¿cuál es el teléfono de tu amigo? xxx bueno y ahí me dice bueno pasame la dirección y teléfono de tu amigo y el nombre de tu amigo bueno encima mi amigo se llama Lucas también y yo le digo Lucas y me dice no el nombre de tu amigo y yo le digo Lucas o sea no he entendido por qué o sea yo me llamo Lucas y mi amigo también se llama Lucas pero bueno eh pero yo ahí con el celular yo ahí con el celular ¿no? para buscar los datos pero el querido que encima era re lindo ay dios ya en Corea ya con los coreanos eh ya tenía todo en la computadora solamente me preguntó para saber si yo tenía ah y más quería saber si yo tenía un pasaje de salida del país porque dije que iba a pasar dos meses y todo eso nada mientras yo estaba agarrando ahí el número pero el querido ya está o sea alguien cosa llamando y agarra y llama a mi amigo y le pregunta todo lo mismo si me conoce a mí si eh si tiene donde vive si tiene ID que eso que otro si hace cargo de mí por dos meses y todo eso nada mi amigo confirma todo en ese medio tiempo mi amigo me manda un mensaje yo le contesto me dice recién me llamaron de migraciones están con vos ahí realmente y le digo si están conmigo está o sea el tipo está adelante mío y nada me dice mostrame tu pasaje de salida del país bueno mientras estoy o sea agarro le doy el celular ni se lo mira no sé no sé qué que escribe ahí en la computadora me devuelve el celular se levanta y me dice acompáñame bueno sale abre la puerta me da el pasaporte en mi mano y me dice chao y entra de vuelta y ahí se termina o sea fue o sea parece ay no pasó nada o sea entraste ya hasta hace dos meses pero fue algo muy heavy porque de ahí o sea podía ser deportado o sea no sé si de vuelta a Filipinas o a Brasil la verdad que no lo sé o sea mucha gente a mucha gente capaz le podía dar un cagazo quedarse con miedo diciendo ay no Dios mío o sea yo en ese exacto momento y en el momento también para mí fue algo normal yo soy actriz como saben así que actué para mí no fue como algo o sea yo me preocupé en ese momento dije o sea yo soy una persona que tiene muchos complejos y si me decís una vez más mal en mi cabeza yo ya hago toda la historia como ya pasaron muchas veces acá en Filipinas o sea en muchos lugares que me dijeron ay pero eso y ahí o sea no me contaron la historia entera y yo hago la historia toda en mi cabeza pero nada traté de estar tranquilo me pasó eso pero el importante es que nada no sucedió nada de ahí o sea bajé busqué mi valija y luego fui a encontrar a mi amigo y del resto ya lo saben que de ahí después fui directamente o sea tomamos el metro todo eso pero qué cosas no pensar que ahora en algunos días me voy a o sea voy a volver a pasar por eso porque me voy a otro lado y o sea me voy a Corea pero me quedo pensando qué loco o sea pensé que cosas feas iban a pasar conmigo Dios mío encima que o sea yo hablo inglés pero no hablo tan bien así para o sea entiendo pero puede ser que capaz no hable también y dependiendo de cosas que me digan no entiendo tan bien entonces fue heavy la situación pero nada el importante es que estoy acá y estoy contando para ustedes ahora como una historia de algo que ha pasado nada bueno como dije tengo muchas cosas por contar pero se los contaré vídeo por vídeo como falta poquísimo tiempo para que me vaya voy a tratar de subir vídeos también síganme en instagram y en tiktok porque también voy a tratar de subir cosas allá tanto ese vídeo tanto tanto otras cosas que puedan venir y así que nada si te gustó da like comenta compartir comenta qué qué pensás si ya te pasó eso si algún día viniste a corea o algún otro país que haya sido si te ha pasado eso ok bueno yo estoy acá en ese exacto momento editando un vídeo que va a salir antes de ese que o sea van a ver ese vídeo antes que es el nuevo videoclip de lucas kin que fue grabado en brasil y en argentina amor de trola ya escuchaste ya viste play en la nueva canción de lucas kin amor de trola bueno por ahora no están en la plataforma digitales voy a ver si consigo subirlo conseguí editar el vídeo que es el más importante así que nada vayan a ver amor de trola porque esa canción hice la versión con todo el amor del mundo nada se los mando muchos besos y espero verlos muy prontito acá chao 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 Gracias.